¡Holi! Bienvenidos, queridos, un día más al canal. No esperaba yo estar haciendo vídeos últimamente porque la verdad es que estoy un poco chof. No estoy yo muy hipeada con lo de hacer vídeos últimamente. No sé qué me pasa. Es en general, ¿vale? No es solo con YouTube. Es que estoy yo un poco, en general, un poco chof. Y, en fin. Básicamente hasta el coño ya del tema del COVID. Me está afectando un montón y ya está. No quiero seguir hablando del tema. Vengo a hacer otro tier list porque me lo pasé muy bien haciendo el de Tom Cruise. Y he venido a hacer otro de Tom Cruise, pero esta vez calificando las películas de Tom. Bueno, antes que nada un poquito de spam, que se me olvidaba. Estoy oxidada ya. Recordarte que desde 3€, aunque ahora he puesto una categoría más en Patreon, y desde 1,50€ puedes acceder a los podcast y todo eso. Y también me estarías ayudando un montón. Pondría tu nombre por aquí en plan agradecimiento y todo eso. Y, en fin, te estaría muy agradecida si quisieras formar parte por un eurito 50 al mes. Tienes más contenido allí que aquí. Me estás ayudando mucho y serías un miembro más activo del canal. Sígueme en redes sociales para no perderte nada, que ahí estoy mucho más activa que aquí. Y recordarte que me he hecho Twitch, que ahora mismo no estoy muy activa, pero en cualquier momento puedo empezar a hacer directos. En cuanto se me cambie un poco el chip, ya empezar a hacer directos también en Twitch. Activas la campanita en el canal para que te lleguen las notificaciones de que he subido vídeo. Porque muchas veces YouTube no os notifica de que he subido vídeo, así que hazlo para que no te lo pierdas. Bueno, como os he dicho antes, hacer una tier list de las pelis de Tom. Hice un tier list que lo dejaré por aquí hablando de los personajes de Tom, pero hoy he decidido venir a hablar de las pelis de Tom. A ver, un problemita que tenemos aquí es que las películas salen cortadas y a ver si yo me las apaño para saber qué películas son por la portada porque salen súper cortadas. Pero bueno, vamos a confiar en mi friquismo y en que me se me moría incluso a las portadas de las pelis de Tom Cruise. La primera es Fallout, si mal no recuerdo. Fallout la vi en su día en el cine y me pareció una de las mejores películas de... No sé, me gustó muchísimo, o sea, me los pasé súper bien. Acción pura y dura, o sea, me gustó mucho. Es como Misión Imposible hasta arriba de esteroide, o sea que muy guay. Encima está Jerry Cavil, así que nada, voy a poner caneta en rama, pero la voy a poner en muy buena. No están ordenadas, ¿vale? Las películas están aquí como han salido, no están ordenadas. Por orden cronológico ni nada, pero bueno. Misión Imposible 3 también me parecen muy buenas. En general, todas las pelis de Misión Imposible me parecen muy buenas. Lo que pasa es que no es mi género como tal. Y como no es mi género, no termino de disfrutarlas tanto. Pero Misión Imposible 3 me pareció muy buena. También es verdad que la vimos después de Misión Imposible 2. Y la verdad es que Misión Imposible 2 fue bastante floja. Así que la voy a poner muy buena también. Sinceramente, en esa película Ethan Hunt es Daddy is Daddy to Ever Dad. Ryan Man, canelita en rama también. O sea, Ryan Man me hizo llorar. Y yo no suelo llorar cuando veo películas, ¿eh? O sea, yo tengo... Soy un poco Rosy y corazón de hielo. En lo que a llorar con Penny se refiere. Y la verdad es que me hizo llorar Ryan Man. O sea, un par de escenas. La escena en la que estaba bailando con Charlie y estaba bailando con Ryan Man. La escena esa es como que, Dios. Y la escena en la que se abrazan al final me pareció súper bonita también. En fin, canelita en rama. ¿Cóctel? A ver, con cóctel tengo un pequeño dilema. Es lo siguiente. A mí el look de Tom en cóctel me parece... ¡Wow! O sea, es como el máximo. O sea, muy guapo en esa película. Le adoro en esa película y me encantó su papel y todo eso. Pero la película como tal no me parece la mejor película de Tom Cruise. Tío, me parece una película... Madre mía, me tengo que dar el tinte ya. Como película me parece me. O sea, no me parece ni muy buena. Pero sí que es verdad que le di mucha nota en Letterboxd porque acababa de verla y Tom sale bello. Pero aquí le voy a poner un me. Porque sí que me pareció un poquito telefilm, ¿no? O sea, la trama de la película no es la pera limonera. O sea, no me pareció buenísima. Lions for Lambs. Tengo un serio problema también con esta película. Y es que me parece un coñazo, un coñazo. Se me hizo pesadísima. La trama se me hizo también sin más. O sea, son como tres historias entrelazadas. Que a mí ese tipo de películas me suele gustar. Pero no sé. Incluso el final. No sé, no me gustó esta película. Así que la voy a poner innecesaria. Colateral y Canelita en rama del tirón. Ni me lo pienso. Colateral fue una gozada para mí. Ya sabéis lo que me gustan a mí las pelis en plan John Wick y así. Y tiene todas esas vibes de John Wick. Creo que es lo más parecido que hemos visto de Tom en su filmografía a John Wick. El personaje es muy John Wick. Vincent. O sea, Vincent. En serio. Me robó el corazón a 500.000 niveles. Enamorada de esta película. Muy, muy buena. Valkyria. Valkyria. Valkyria me gustó. Pero tampoco me pareció la gran cosa. O sea, fui a verla pensando que iba a ser buenísima. Pensando que iba a ser... Su día leí muchísimo esta película. Y es como que a todo el mundo le encantó. Pero a mí no me ha parecido incluso ponerla muy buena. ¿Sabes? Así que la voy a poner en me. No sé. El personaje de Tom tampoco me parece el más carismático de los que ha hecho. Sin más, la verdad. O sea, no conecté nada con la película. A pesar de tener una trama que me interesa mucho. Porque a mí todo eso de pelear contra los nazis. Me parece una gozada. The film. The film. Absolutamente innecesaria esta película. Innecesaria. No conozco otra manera de expresarlo. Telefilm. O sea, película de Antena 3 de domingo por la tarde. De quedarte dormido en la siesta. Pues tal cual. O sea, no me gustó nada. O sea, fue larga, pesada. La trama no terminó de engancharme en ningún momento. En fin. Absolutamente un cero. Far and Away creo que era... La temática así un poco película histórica. Bueno, histórica. Que es un poco así. Está basada hace tiempo y todo eso. Pero tampoco fue la gran cosa para mi gusto. Así que también la pongo en me. Aunque Tom sale bello. Misión imposible 2. A ver, aquí tengo el gran dilema. Puede que esta película sea el gran dilema para mí. Porque Tom sale de 10. O sea, sale... Creo que es una de las películas en las que más guapo sale. O sea, yo no podía dejar de mirarle. O sea, era como... Madre mía. ¿Cómo se puede ser tan absolutamente guapo? De verdad. O sea, un pelazo. Actitud. Porque la evolución de Ethan Hunt... Eso también da para otro vídeo. No me voy a esmerar en hablar de la evolución que tiene Ethan Hunt durante las pelis de Misión Imposible. Pero en esta película era como el fuckboy. Era como esa típica actitud de ligón. De yo me llevo a todas las tías de calle. Y a mí esa actitud es que yo me muero directamente. Y sale guapísimo. Pero es que la película es una mierda. Es una mierda como no hay dos. Y encima esa trama en España. El concepto que tienen los americanos de España es algo que me pone de los nervios, sinceramente. O sea, me pongo enferma. O sea, ¿cómo sacaron la Semana Santa en Sevilla? En fin. Es un desastre esta película. Así que la voy a poner en innecesaria. Pero que sepáis que Tom sale impresionante de esta película. Ice White Shoot. Directamente la anita en rama. Yo creo que no hace falta que debatamos siquiera. O sea, creo que todo el mundo estamos de acuerdo. O sea, es impresionante esta película. Yo diría que incluso una de las mejores películas que he visto. Me encantó. Aunque sí que reconozco que el final me dejó muy fría. O sea, el final es como... Tío, en serio. Hemos llegado al clímax. Y justo cuando estamos arriba del todo termina la película. Pero en fin. Aún así creo que es una de las mejores pelis de Tom Cruise. Rock of Ages. Me pasa lo mismo que con Mission Impossible Doll. O sea, ya sabéis que Stacy Jacks es probablemente uno de los mayores clases que tengo de personajes de Tom. Pero la película me parece una mierda. La película, sinceramente, es que no hay por dónde cogerla. O sea, la película es un musical rockero sin más. Pero a mí me pareció muy casposo. O sea, de hecho es que la voy a poner en caspa. O sea, la película como tal me parece caspa. Pero el personaje de Tom me parece impresionante. Lo bien que lo hizo. O sea, cómo cantó en esa película. No me cansaré nunca de hablar de la voz de Tom Cruise cantando en Rock of Ages. O sea, es acojonante. Y su personaje, vamos, es que yo creo que es lo mejor de la película. Lo único bueno que tenga la película. Pero con lo demás, caspa absoluta. Misión Imposible 1. Cuando la vi, tenía unas expectativas brutales. Porque era como que yo en su día fuimos a ver Fallout. Pero no habíamos visto ninguna de Misión Imposible. Y era como uff. Tío, o sea, son como las más famosas de Tom Cruise. Es como que es la saga más famosa de Tom. Y era como uff, tío, qué gana. Y vimos la primera y me quedé absolutamente fría. Fue como... O sea, no me gustó nada esta película. O sea, me pareció innecesaria. O sea, no la pongo innecesaria porque considero que es un clásico. Pero sin más. O sea, no me gustó, la verdad. Esta es Oblivion, aunque no se vea bien. Es Oblivion. Oblivion también la voy a poner en mes. No la voy a poner innecesaria, pero lo mismo, ¿eh? O sea, me pareció también muy floja. Y sé que es una película que se habló muy bien en su día de ella. El guión me pareció bastante malo, de hecho. O sea, las interacciones de Tom con la gente que sale de la peli. Y no sé, me pareció una película como muy plana, muy básica. Y no sé, sin más. Me pareció desaprovechar completamente un actor como Tom Cruise. O como Morgan Freeman, que sale también en la peli. Vanilla Sky. La volví a ver hace un par de días. Porque la vi cuando yo tenía unos 15 años o así. Y me quedé gratamente sorprendida. Yo no recordaba que esta película fuera tan tan buena. O sea, me gustó una barbaridad. Así que la pongo directamente en Canelita de Rama. Increíble. O sea, os lo digo sinceramente. Esta película me quedé, vamos. Me quedé anodada. O sea, fue como wow. Conecté enseguida con la trama de la película. La entendí perfectamente. Que a lo mejor eso fue algo que pasó también la primera vez que la vi. Y me pareció que estaba muy a la altura de Abre los ojos. Que es la película en la que se basaron para hacerla. Así que del tirón en Canelita de Rama. Y altamente recomendaba. Jerry Maguire. No la he de poner en Canelita de Rama. Porque no me parece que merezca estar en Canelita de Rama. Pero la he de poner muy buena. Porque tengo un muy buen recuerdo de ella. Además, fue de las primeras que vimos cuando empezamos con la filmo de Tom. Y me gusta mucho. O sea, es una peli que me da buen rollo. Me lo paso bien viéndola. Y la verdad es que la interpretación de Tom de Diez. Edge of Tomorrow. A mí me gustó mucho, la verdad. Me entretuve mucho. Me pareció un gozo. Así que la pongo muy buena. Jack Richard Never Go Back. Creo que es esta. Directamente Caspa. O sea, me pareció un coñazo esta película. O sea, me pareció una vez más Telefín barato. Vamos, Caspa pura. En serio. Súper irrecomendada. Y mira que me jode decir algo así de una peli de Tom Cruise. American Maid. Esta la vimos en el cine, de hecho. La pongo a ver al cine porque coincidió con mi época de Narcos. O sea, estaba yo súper enganchada a la serie de Narcos. Y esta peli va de eso. Va del tío americano que trabajó con Pablo Escobar. Y me gustó. O sea, la verdad es que me lo pasé bien. Pero tampoco me parece como para ponerla en muy buena. O en Cana y tan rama. Si la voy a poner en me. Me pareció buena. Me lo pasé bien. Pero tampoco la gran cosa. Tropic Thunder. Un clásico de la comedia. Pero a mí personalmente no me gusta. La voy a poner en Caspa. Yo respeto totalmente a las personas que os haya gustado. Pero a mí es una película que no. Que no. O sea, no. La he intentado ver varias veces. Y nunca consigo que me guste. A Few Good Men. Es. Complicado, tío. Complicado porque la pondría en Cana y tan rama. Pero. La voy a poner muy buena. La verdad es que A Few Good Men. Estuve así. O sea, estuve así. Viéndola todo el rato. Casi sin respirar. Súper enganchada. O sea, me encantó. Y eso que a mí las pelis de juicio y tal. No suele ser mi temática favorita. Pero la verdad es que Tom está increíble. Y Jack Nicholson está increíble en esta película. O sea, brutal. Esta es All the Right Moves. Tom sale bello. Sale precioso. Sale súper jovencito. Creo que es la película que más vibes me da de Timothy Salamette. Pero la película como tal, innecesaria. Me parece igual. Telefilm absoluto. Pero claro, es que era muy joven. O sea, es normal que siendo tan jovencito hiciera películas así más normalitas. Porque, en fin. El último Samurai, directamente sin pensarlo. Canelita en rama. No vamos a dar explicaciones de ningún tipo. Me parece una de las mejores películas que se ha hecho. Y me parece, en fin, sin palabras. O sea, ojalá haber visto esta película en cine. Pero yo tenía como 12 años cuando salió. Y, en fin. Pero increíble esta película. Nacido el 4 de julio. Muy buena. Pero reconozco que no es mi tipo de película. O sea, a mí el cine bélico... Tío, es que si te das cuenta, Tom Cruise ha hecho de todo. Ha hecho de todo. Cine bélico. Cine de nazis. O sea, contra nazis y cosas así. Cine histórico. Comedia romántica. Cine de acción. Cine de ciencia ficción. Cine de musical. O sea, ha hecho de todo este tío. Y en todo lo que ha hecho, ha desnumbrado. O sea, es impresionante. Pero, tío. A mí Nacido el 4 de julio, pues no me gustó demasiado, la verdad. Pero el papel que hace Tom, sin palabras. El color de dinero. O color of money. Y yo sé que habrá gente que dirá, danos tu carne de cinefilo ahora mismo. Porque habrá gente que piense que una obra maestra solo por ser Martin Scorsese. Pero a mí me pareció una película muy plana. Un guión muy plano. Y el final me pareció criminal. O sea, ese final fue como, tío. ¿En serio? What the fuck me estás contando? O sea, muy indignada con ese final. Days of Thunder. Days of Thunder, lo mismo. La de hoy en mes. Fue entretenida. Ver a Tom Cruise haciendo cosas así locas siempre es un gustito de ver. Pero la verdad es que la película no me gustó, la verdad. O sea, no... O sea, se me hizo un poco coñazo, sinceramente. The Outsiders fue de las primeras películas que hizo Tom Cruise. Creo que antes de esta solo hizo Lucy Knit, No Utsider. Es un papel bastante secundario. Sale muy jovencito. Sale bastante cardo, de hecho. A mí la película me dio igual. O sea, no... Ni fu ni fa, la de buena innecesaria. No me gustó demasiado. Pero es un clásico. Así que si podéis ir a verla, id a verla. Legend, de Ridley Scott, 1985. Me gustó mucho, a pesar de que dije que no me estaba gustando demasiado. Me acuerdo que puse en Twitter que no me estaba entusiasmando la película. Pero porque el ritmo me parece un desastre. Y el ritmo de la peli me parece desastroso en todos los niveles. Es un verdadero tedio y un verdadero coñazo. Pero la película tiene unos efectos tan ochenteros y tan guays. Y solo por el personaje del diablo. O sea, es muy... Me gustó mucho. Así que la pone muy buena. Pero reconozco que le di caña. O sea, le di caña en Twitter y en Letterboxd. Creo que le puse bastante mala nota. Pero ahora he cambiado de idea. Y creo que me voy a meter a Letterboxd. Y le voy a cambiar la nota. Porque la verdad es que solo por las criaturas y todo eso. Bueno, y... Tom sale hermoso en esa película. Estimo Cisalamed una vez más. Loosing it. Me. Sin más. O sea, es que típica película de adolescentes rebeldes. Y sin más. Es que no puedo decir más. Sale muy joven. Creo que la hizo antes de Risky Business. Pero sin más. Magnolia va directamente a Canerita en Rama. Esta película me tuvo sin aliento las casi tres horas que duraba. O sea, estuve así. Estuve contenida en plan. Madre mía, madre mía, madre mía. O sea, me encantó esa película. Aunque reconozco que el personaje de Tom Cruise me parece asqueroso. El personaje de... No me acuerdo cómo se llamaba. Pero me pareció asqueroso ese personaje. De verdad. Minority Report. Minority Report me pareció muy buena. Tom Cruise en la ciencia ficción. Me parece que brilla un montón. Creo que es... Para mi gusto una de las categorías en las que mejor me lo paso viendo a Tom. Minority Report me encantó. O sea, me encantó. O sea, la premisa de la película y la trama de la película me parece increíble. Aunque quizás al final se me desinfluye un poco. Pero aún así me gustó mucho. Esta es... Ay, esta es Protocolo Fantasma. Y he puesto otra que pensaba que era Protocolo Fantasma. Y no era. Esta no era Protocolo Fantasma. Esta era Rogue Nation. Fuck. Vamos a cambiar a Rogue Nation. Esta que estamos viendo aquí. Rogue Nation la voy a poner en muy buena. Pero no tan buena como Protocolo Fantasma, tío. O sea, pensaba que era... Pensaba que era esa. Fuck. Un momento. Me estoy haciendo la picha de un lío aquí. Rogue Nation me parece brutal. O sea, Rogue Nation me parece la mejor película de Misery Imposible. Risky Business es un clásico. Pero no me pareció pa' tanto. Así que la voy a poner en me. O sea, sé que es un clásico. Y es como... Guau. O sea, es como que Tom Cruise. La primera película que se te viene a la mente es Risky Business. Pero no me pareció pa' tanto una vez que la vimos. O sea, fue un poco como... Un poco telefilm. Una vez más. O sea, fue como... Me dio mucho rollo de eso. De películas de la tele. O sea, no sé. No me pareció pa' tanto. Pero sale guapísimo Tom. Y el personaje me encantó. O sea, me gustó mucho la película. Y me reí un montón. Me lo pasé súper bien. Pero la primera es Jack Richard. También la voy a poner en me. ¿Por qué la pongo en me? Por lo mismo. O sea, Jack Richard no me gustó mucho, la verdad. O sea, la feliz Jack Richard. Creo que quisieron crear ahí un personaje a lo Ethan Hunt. Un personaje así guay. Y carismático y perfecto y vengativo y súper enrollado y guay. Pero el personaje Jack Richard como tal me ha parecido uno de los personajes más planos que ha interpretado Tom. O sea, no me parece que tenga ningún tipo de carisma. Y ya es complicado eso, ¿eh? Tratándose de Tom. La voy a poner muy buena. Porque la verdad es que me la paso muy bien cada vez que la veo. Me parece un remake que está muy a la altura. Pero reconozco que al final se me desinfla mucho la película. Entrevista con el vampiro. Venga, pa'lante. O sea, tampoco... No va a sorprender absolutamente a nadie. Entrevista con el vampiro. ¿Por qué no la puedo poner aquí? Ahí. Entrevista con el vampiro estaría en el top. O sea, Canerita Rama Blues estaría... Entrevista con el vampiro. O sea, es mi película favorita de Tom Cruise básicamente. Noche y Día. Tío, es que habéis visto la categoría Me. Está petadísima. O sea, what the fuck. Night and Day. La iba a poner en innecesaria. Porque está un poco como hacía la categoría innecesaria. Pero es que el personaje de Tom en Night and Day me parece... Vamos, o sea, es la típica persona con la que me gustaría estar. O sea, es el típico tío que me gustaría denomio. O sea... Un badass total. Un asesino en plan... No sé, me pareció muy guay ese personaje. Es como un Ethan Hunt. Pero más a broma. O sea, me pareció un poco incluso... Comedia. O sea, incluso versión cómica de Ethan Hunt. Y me gustó muchísimo esa peli. Por cierto, me pasé súper bien viéndola. Pero reconozco que no es una buena película. Top Gun. Top Gun estaría en Canelita en Rama. O sea, Top Gun es un clásico además. O sea, el personaje de Maverick me parece un clásico ya. Y me pareció una pasada de película. O sea, yo todo lo que sean aviones y vuelos y cosas así me parece una gozada. Y fue un peliculazo. Y deseando estoy de verla nueva. Y por último, The Mummy. La momia directamente a Caspa. Y porque no hay un Caspa Plus que pudiera ponerla ahí abajo. Porque de verdad... Y vaya basura de película, tío. O sea, puede que sea la peor película que he visto de Tom Cruise. Así que nada. Así como datos cuento. Que de hecho, la momia fui a verla al cine. O sea, increíble. Os voy a contar cuántas películas he visto de Tom Cruise en el cine. De la primera categoría no he visto ninguna. En el cine, lamentablemente. De la segunda hemos visto Fallout. La guerra de los mundos la vi en el cine. Además la vi con mi madre. Me acuerdo que me dio un ataque de ansiedad de caballo. Que me tuve que salir de la sala. O sea, en el momento que empezaron a salir los tripos y todo eso. Me dio un montón de ansiedad. De hecho, creo que fue mi primer ataque de ansiedad como tal. De la tercera categoría... Creo que ninguna. Ah, sí. De la tercera categoría, la de American Made. O sea, llevamos tres películas de Tom en el cine. American Made la vimos en el cine. Es verdad, que lo dije antes. La categoría innecesaria, ninguna. Y de la categoría caspa, la momia. Así que cuatro películas de Tom he visto en el cine. Me parece lamentable y súper triste que no haya visto más feliz de Tom en el cine. Así que... Es que a mí Tom ya me ha pillado mayor. O sea, es que hay que pensar que Tom Cruise tiene 58, 59 años. O sea, es muy mayor ya. Y a mí, evidentemente, ya me pilló mayor. Cuando yo tenía 15, Tom tenía 45 años. O sea, es muy heavy. O sea, cuando yo tenía 15 años, Tom tenía 45 años. O sea, o 42, 43 años. O sea, una locura. Entonces, claro. O sea, es como que ya no he hecho tantas películas. O en la época en la que... En esa época yo no iba tanto al cine. O sea, yo empecé a ir al cine fuerte. Yo diría que con unos 20 años. Pero yo anteriormente no era de ir al cine, la verdad. O sea, mis padres nunca me llevaron al cine. Y yo no era de ir al cine yo sola. O sea, yo iba a lo mejor, yo qué sé, a ver películas como... Piratas del Caribe con mis amigos y cosas así. Pero yo no era de ir al cine como voy ahora. Me parece normal. O sea, me parece normal haberme perdido todas estas películas. Me habría encantado ver, por ejemplo, Entrevista con los Vampiros en el cine. Aunque claro, o sea, imposible porque yo tenía 4 años. Pero me habría... Me encantaría un reestreno de Entrevista con los Vampiros. O sea... Yo me merezco eso, tío. Yo me merezco que se reestrenen Entrevista con los Vampiros y pueda ir al cine a verla. Pero, en fin. Vosotros dejadme en comentarios cuáles son vuestras pelis favoritas de Tom Cruise. Cuál sería vuestro tier S o vuestro tier canelita en rama de Tom que me hace mucha ilusión leeros. Gracias por haber visto el vídeo. Si te ha gustado, un buen like. Sígueme en redes sociales para no perderte nada. Échale un ojito a Patreon si te interesa. Y a ti, querido. Te veo por aquí próximamente. ¡Mua!